Nunca hay un límite para conocerte, para ser la mejor versión de ti. Me imaginé que iba a llegar a donde ha llegado hasta el día de hoy, no sé. Hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos. Parece ser que después de muchos años y muchos novios, a Belinda le cayó el 20. De que ya no puedes ser una interesada y cazafortunas. Lo más importante no es el dinero de tus parejas. Ahora a la cantante y actriz no le quedará más remedio que ganarse el dinero honradamente. ¿Y cómo será? ¡Trabajando! Hace relativamente poco, Cristian Odal anunció a través de sus redes sociales que había terminado su relación y compromiso con Belinda. A partir de ese momento, la cantante decidió que era momento de regresar a trabajar. Como si mágicamente el dinero se le hubiese acabado. Los regalos de los enamorados se esfuman de un momento a otro, así como los novios. Belinda, a través de una entrevista para TV Azteca, confesó que ella en España no ha encontrado el amor y no tiene prisa para buscarlo. Ella agregó que no está sola, que tiene muchos amigos que siempre la acompañan y que su querido perrito 4 nunca la deja sola. Belinda se impuso una disciplina casi militar. Ella decidió que por el momento no tendrá novio, que su enfoque únicamente será el trabajo. Ella no quiere tener distracciones de ningún tipo. Lo que ella quiere lograr es tomar un segundo vuelo en su trayectoria artística. Belinda ha mencionado que supuestamente le ha costado mucho trabajo superar su última relación sentimental, pero aún así dijo que prefiere ponerle buena cara al mal tiempo. ¿Qué mejor que hacerlo que distrayéndose trabajando al máximo? Como es sabido, Belinda actualmente se encuentra en España, promocionando la primera temporada de la serie de Netflix Bienvenidos a Eden. De igual manera, ella está grabando su segunda temporada y haciendo uno que otro proyecto como cantante. Belinda no descarta que alguna casa discográfica muy pronto le ofrezca la oportunidad de grabar un nuevo disco, así que ella estará lista para cuando esa oportunidad le llegue a la puerta. Belinda dijo que ha enfocado toda su energía en su trabajo y que por el momento prefiere no tener ningún enamorado, dentro de un buen rato para no distraerse. A pesar de estos límites que ella misma se impuso, muchos fanáticos creen que Belinda ni siquiera va a durar una sola semana más sin tener una nueva pareja. Es conocido que Belinda tiene un largo historial de novios, a los cuales durante muchos años le ha logrado sacar regalos, dinero, contratos y muchas cosas más. Por esta razón, en redes sociales a Belinda se le conoce como una cazaportunas profesional. Prueba de este proceder está su relación con Cristian Odal. A pesar de que la cantante asegura tener el corazón completamente roto, ella está llorando con su anillo de compromiso, valuado en más de 3 millones de dólares. Al parecer, no lo regresará. Lo mismo ocurrió con el cantante Lupillo Rivera. Aunque Belinda nunca admitió que sí anduvo con él, supuestamente estuvieron juntos tres meses. Mientras estuvieron juntos, Belinda logró sacarle el enganche para una casa en Estados Unidos. Esto lo reveló Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, quien se encuentra participando en la segunda temporada del reality show, La Casa de los Famosos. Por último, pero no menos importante, tenemos al mago Criss Angel. Él le patrocinó un video a Belinda de al menos un millón de dólares, ya cuando vio que su cartera estaba completamente vacía. A través de redes sociales llamó a Belinda, una maestra del engaño. Él aseguró que Belinda únicamente lo utilizó, advirtiéndole a las siguientes parejas de Belinda, que hay que tener mucho cuidado con la intérprete. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.